Se dio un ron ya a las águilas. Ay, 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 ay. Y dejan a Juan Francisco corriendo en primero. No lo movieron, eso no correrá. De hecho, si lo necesitan cuatro. Lo necesitamos para que siete se arrastre, no se haga un reflejo. Ahí es que lo necesitamos. Te animaron, te animaron. Eh, eh. Dale, dale, dale. ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Lulo! ¡Lay, out! ¡Las seis, un out! ¡Oye, el tropical! ¡Eh! ¡El izquierdo, ya, que si no nos vamos a ir aquí, no correr. ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! Ahí tuvieron el torcero, con los gachitos buenos. Todas las cosas buenas comienzan así, eh. ¡Vamos, coño! ¡Oye, a una crita, con los gachitos buenos! ¡Vamos, coño! ¡Un hombre herde, un hombre herde, pobre Ángel! ¿Cuál que es esta bambina? ¡Ah, bien! ¡Vamos, hermanos años! ¡Nos vamos a tener que ver! ¡No, me la dejó ahí abajo! ¡Mue la, me la dejó ahí abajo! ¡Mue la, me la dejó ahí abajo! ¡Mue la, me la dejó ahí abajo! Miren, esto es lo que están diciendo, pero... ¡Ey! ¡No salta Juan Francisco! ¡Claro, coño! ¿A qué está jugando? ¡Saca Juan Francisco y manda doble robo de una vez! ¡Claro! ¡Hay un golpecito aquí! ¡Un golpecito aquí! ¡Dale, Angel! ¡Dale, Angel! Todas las cosas buenas comienzan así, como es Rosy. ¡Dale, Angel! ¡Esta bola es muy familia tuya! No importa, queda una sola que se le da. Ya, un triple aquí de Angel 23. ¡Qué bonito que oye ese! Espérate. Un triple aquí de Angel 23. Lo pone al mismo nivel del Marlowe. ¡Dale, Angel! ¡Dale, Angel! ¡Dale, Angel! ¡Dale, Angel! ¡Dale, Angel! ¡Oh, Dios! ¡Dale, Angel! ¡Dale, Angel! El estilo criminal, es el estilo criminal El estilo criminal Ahora lo mueré con ti a funk El micro de toque ahora, se lo mota con una ruta Yo no quiero hacer caras que se ven con la tona Debe ver que no tiene ¡Alcud! 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 No se llamo, no se llamo! Toda cosa buena comienza con un error chito Toda bola comienza con un error chito Ya lo hicieron Ya lo hicieron Ya lo hicieron Hoy, este es palo de Yermin. El presidente de todos los que lo que es. Yermin halla el perreo. ¡Esta es Yermin Coyo! ¡Esta es Yermin! ¡Esta es Lula! ¡Esta es Yermin Coyo! ¡Esta es Yermin Coyo! ¡Esta es Yermin! ¡Esta es Yermin Coyo! Dice! 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 Un coquecito, un ahogadito, un ahogadito, un coño, este equipo mío no inventa. No importa, ay, que bueno, que nadie lo está esperando. ¡Corre, coño, corre! ¡Corre, coño, corre! ¡Jaulo, pero es Raime! ¡Uuuh! ¡Qué equipo ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡ Bring It Working! ¡xy,xy,xy! ¡Ay! Ay, come on, ponganme a Ronnie Paulino aquí. ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está cuidando hoy! ¡Se lo tiene soñado! ¡Está cuidado! ¡El 1500! ¡El 1500! ¡El 1500! ¡Fa empatar el juego! ¡Dale Melón! ¡Dale Melón! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Por Rio! ¡Vamos! ¡Ahhhh... ¡Porloe Melón! ¡Vamos el momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que vamos! ¡ lah! 者... ¡Vozca! bero! ¡Sivotoria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papichón! ¡Mucho volar! ¡Gracias!